En el siglo XIX, Julio Garnés escribió algunas de las mejores historias de aventura de la historia, novelas como 20.000 lenguas de viaje subrayal, viaje al centro de la tierra y la isla misteriosa. Muchos las consideran obras de ciencia fichí. Los fermianos tenemos contradicción. Viaje 2, una isla misteriosa. Viaje 2, una isla misteriosa. Viaje 2, una isla misteriosa.